Cocinando, como, como, como en casa Damas, caballeros, vamos a presentarle ahora a nuestro che estrella de este A nuestro maestro Hipólito Venga maestro, vea la tilla maestro, vea la tilla maestro Vea la tilla maestro Dios mío Vamos a la tilla, vamos a la tilla Bueno maestro, maestro vea Vea maestro Mi hija me está mirando, no te preocupes Hipólito, Hipólito Genao Chef de como en casa Chef dominicano que nos va a presentar en esta área Aparte de todo, todos los viernes estará con nosotros y con quien compartiremos cada viernes Con el código de la receta 005 Hoy Hipólito Genao va a preparar una ensalada de corbatines a la capresa Ha de utilizar corbatines cocidos, aceite de oliva, albahaca, tomates frescos, mini mozzarella, queso parmesano, sal, pimienta, orégano y un toque de mostaza No maestro, nosotros tenemos una ensalada de pasta a la caprese Pero yo, como soy agradecido de la vida, siempre vivo dando Si, porque usted Yo no soy un cuero a ese nivel, no es No es bueno que sea, menos la vida Pero después estamos para compartir Nosotros tenemos aquí maestra, en el tico, dale tilla Esa es la bienvenida de la cualla La cualla, en italiano, es la codorniz Es la codorniz Esa es un huevito de codorniz Que va con un cazabe Que se cosecha aquí en este país No sabía que se hace cazabe Y hay una mata de eso Esa es la bienvenida de la cualla Cuando usted llega aroma del sol A cada persona que llega aroma Se le da ese toquecito Es una tapita Y eso va for free Eso va por la casa For free, soy free Eso va for free No, porque sepa que yo pico ingles a mí Una parte muy importante en el proceso de preparación Nosotros tenemos los corbatiles En italiano se llama farfale Farfale El dominicano le pone su nombre Pero muy importante en términos de proceso En la preparación tenemos Los tomates, la mozarella Le vamos agregando diferentes sazones Para que eso, el sazón jade Y después, el ajo tiene que ser sin el alma El alma del ajo No es más Que la parte que nace La matita Sí Porque eso es muy fuerte El ajo tiene que ser sin el alma Y preferiblemente Aquí vamos a hablar de cine, maestro Porque yo estoy hablando de cocina No, pero todo va a estar relacionado Todo va a estar relacionado Yo soy cinéfilo Con José de Laura Somos dos Ah, con José de Laura es mi amigo Desde Lucamay no tenía los más cine Maestro Le damos el tigra aquí En el tigra Sazonar Dar el tigra es moverlo Es sazonar Que jade los sazones Ah, ok Con la mostaza La sal bajita Con la mostaza Con la mostaza tiene sal Le damos un toque Un toquecito Como dice la receta Be careful No too much Entonces Estos tomates En estos Lo cortamos ¿Qué corta le estás dando, maestro? Eso, Juliet Porque es a favor de como vaya la pasta Yo traje penes aquí también Que son penes Son pastas cortas Preferiblemente con pastas cortas No sé qué ocurre hacer Con un espagueti, un linguini Un festuccino y eso No Pasta corta Entonces Le estamos dando el corte A favor Juliet De como más o menos va a ser la pasta La mozzarella Yo traje dos tipos La que trajo el de libre Sí La mozarella procesada Y esta es mozarella fresca Esta es una pasta a la caprese Hemos traído la pasta fresca, cocinada Pero en términos de proceso Muy importante sacar Los ingredientes primero La base es mozarella Y el tomate y el basílico Empezamos picando todo eso Vamos sazonando esa parte Porque si no la pasta te va a jalar todo Después que tenemos el sazón De esa parte Un poco de orégano Un pico de sal La mostaza Un poco de aceite de oliva Un poco de queso parmesano rallado Cuando usted vea la insalada Se va a arruinar O sea, eso Y el sabor cambia también Y el sabor cambia Y en ese caso Utilizamos corbatines Para la belleza en la cocina Pero puedo haber utilizado Cualquier otro tipo de pasta Pasta corta Podrían ser espirales Podrían ser Los peines Los peines Pasta corta Y se corta En juliet Porque así mismo va Es como que se Como se mezclan las cosas